bueno muy buenas tardes tenemos una nueva oferta de empleo hemos estado pues un buen rato he estado reunido un buen rato y me ha estado explicando la oferta paso a paso voy a intentar no dejarme nada ni decir algo que esté mal espero pero transmitir de la manera correcta tal y como me lo han hecho saber directamente con la persona que se encarga vamos a ver si puedo decir la oferta tal cual bueno oferta de empleo para la provincia de almería concretamente en la población de elegido se abre el proceso de selección para poder incorporarse el 28 de agosto en la empresa herrajes del poniente o sea que desde ahora mismo que voy a lanzar lo que es la oferta se ha puesto en contacto con nosotros y me han comentado pues lo que es los diferentes puestos a cubrir para la empresa herrajes del poniente que aprovecho la ocasión para decir que en este grupo nosotros ya hicimos una difusión de una oferta de empleo hace hace un tiempo hace unos meses en el cual ahora mismo están trabajando allí personas del grupo bueno se empieza ahora se empieza ahora el proceso de selección porque le tenéis que enviar los currículums ahora de la oferta y tal y el día 28 de agosto es van a incorporarse entre que se envía y tal lo miran pues pasado un tiempo no vale el primer puesto a cubrir en la empresa es el puesto de logística de almacén la logística de almacén bueno pues espera una persona con capacidad de conocer y de recordar rutas rutas estamos hablando logística a nivel de almacenes no fuera una persona que sea pulcra eso incluye que sea organizada que sea seria que tenga una buena actitud pero un momento que se me ha caído el papel es que hace empullo aquí de brisa que tenga una buena actitud me ha recalcado que la persona que quiera cubrir este puesto ha recalcado que debe de tener ganas de trabajar ahora hablaremos de edades ahora hablaremos de experiencias me ha recalcado que da igual la edad que sea vale da igual la edad que sea da igual la experiencia que se tenga en este caso hombre si tienes experiencia pues mejor no pero ellos si no tienes experiencia forma ahora bien en que ellos se van a fijar o qué personas van a seleccionar para los que no tienen experiencia web pues como hemos dicho y vuelvo a recalcar hace falta y no es ninguna tontería y eso se nota o sea que por no por mucho decirlo voy a intentar transmitir las ideas no por mucho decirlo significa de que yo quiero trabajar significa de que ya tengas ganas de trabajar no actitud bueno yo creo que lo vengo diciendo siempre no la manera de la actitud con la que siempre estoy diciendo que uno debe hacer las cosas para buscar empleo los que buscan empleo y tal es importantísima por eso la persona que quiere trabajar tiene que demostrarlo con sus expresiones con evidentemente luego ponerlo en práctica no no voy a repetir en este tema porque tengo que seguir con la oferta no repito para logística de almacén una persona con capacidad de conocer y recordar rutas que sea pulcra que sea organizada seria con una muy buena actitud vale con ganas de trabajar si no tiene experiencia ha dicho que no pasa nada que se enseña vale ese es un puesto que en principio va a ser de una persona sigo hacen falta dos o tres mozos o dependientes de almacén de almacén vale dos o tres no voy a tener que mover porque estoy en la calle estoy en el parque estoy al lado de la torre y hay muchas bocas el cambio de sitio vamos a aire libre cambio de banco bueno mozos o dependiente de almacén hace falta pues lo que es un reponedor tiene que recepcionar las mercancías de las agencias de transporte que venga no y un detalle que me ha querido transmitir y bastante claro es que en esta empresa se sube luego lo voy a decir tal cual se sube peldaños por méritos propios si tienen capacidad y actitud eso quiere decir que si una en esta empresa uno comienza por ejemplo como un mozo dependiente de almacén eso no significa de que te quedas ahí toda la vida porque si ven ellos que tienes una buena actitud que tienes capacidad para ir mejorando que tienes polivalencia para estar en diferentes puestos en los cuales se te enseñe pues puedes cambiar mejorar sabes siempre puedes subir en la empresa eso me gusta es una cosa bastante positiva porque no hay nada mejor que recompensar a las personas que tienen capacidades y actitudes actitudes con c y aptitudes con peces son diferentes pero necesarias para a esas personas hacerles crecer dentro de esa empresa muy bien bueno para esto hemos dicho que desean quieren encontrar a dos o tres personas y la otra la otra que nos queda es en principio hace falta un auxiliar administrativo he dicho antes que da igual que sea hombre que sea mujer y da igual la edad vale que se necesita bueno evidentemente las tareas de administrativo no hace falta explicarlo no administrativo pero lo que quieren es una persona dinámica polivalente sí sí lo que es polivalente porque envuelve mucho esa palabra atención al cliente bueno al balanes archivos tal una persona despierta que tenga chispa que se activa creo que no es difícil entender lo que significa polivalente una persona despierta una persona activa en cualquier puesto que te pongan sea de secretaria sea de administrativa sea de dependiente el departamento de logística da igual no bueno bueno me han comentado que es importante que las personas que ahora nos diré el currículum el email al cual enviar currículum tengan carrera de conducir y vehículo propio es importante porque porque han dicho que sí que es importante que lo que lo quieren así vale la finalidad de la empresa detalle importante la finalidad de la empresa es que primero bueno se empieza con contratos eventuales y tal pero en contratos eventuales lógicamente para ver la entrega la integración que tienes en la empresa lo que ellos quieren son personas confiables y luego con el tiempo si hacen contratos indefinidos porque es lo que buscan en rajas del poniente es una empresa con más de 40 miembros en la plantilla 25 años en el mercado y atención al dato el más del 80 por ciento de los trabajadores que tienen ellos más del 80 por ciento llevan más de 15 años en la empresa vale o sea que son ya una empresa que quieren personas que queden la talla y mientras ellos están contentos los trabajadores contentos la empresa contenta y todo y todo positiva bueno pues yo creo que no me dejo nada no quiero recalcar que para todo este proceso de selección se van a fijar mucho en esos puntos que que os voy a recalcar ganas de trabajar vale una persona polivalente una persona despierta es una empresa que nos ha dicho que si no sabes si no tienes experiencia te van a enseñar te van a formar ellos forman y es una formación continua es una empresa que está creciendo mucho bueno de hecho me está enseñando muchas cosas está creciendo mucho desde la zona y yo me alegro me alegro que cuenten con nosotros con el blog de Moisesiana para para su 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 necesidad de cubrir esas vacantes esa ya que la va creciendo la empresa y tal esas vacantes que cuenten con nosotros con el blog de Moisesiana o sea qué bien que cuenten con nosotros para poder difundir una oferta de empleo tan importante tan potente y que la gente que nos sigue nuestro nuestro blog en nuestra bolsa de trabajo pues se puedan beneficiar y como hemos dicho antes que gracias a nosotros digo gracias por haber creado estas cosas pues puedan tener trabajo no sé yo de verdad que estamos tanto Ana como yo contentos bueno vamos a repasar hemos dicho una persona para logística de almacén dos o tres personas para mozos de almacén o dependiente bueno mozo o dependiente de almacén que incluye esto varias tareas hemos dicho que comienzas en un sitio no significa que puedes ir mejorando y ampliando y por otro lado hace falta un auxiliar administrativo hemos dicho que no hacía falta no es exclusivo que sean ni hombre ni mujer y las edades también me ha dicho que da exactamente igual vale recalco porque es importante ganas de trabajar polivalencia una persona despierta vale bueno y durante este proceso de selección donde tenéis que enviar los currículos antes de nada deciros la importancia de decirle en el email que envíeis os recomiendo que no sólo pongáis adjunto un currículum sino que tengáis una 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 pequeña introducción para que digáis quiénes sois que pretendéis que buscáis el tipo de trabajo que buscáis o se me da bien esto o soy una persona activa que quiero trabajar que lo voy a demostrar no sé una pequeña carta de presentación no enviéis sólo el currículum y como os he dicho lo importantísimo decirle que vais de parte del blog de moisés y ana que habéis visto esto es importante lo hablado con ella es importante que le tenéis que decir que vais porque habéis visto este vídeo o la publicación mediante el blog de moisés y ana así me lo ha hecho saber ella que lo quiere así y nosotros también lo hacemos así es una manera de medir el impacto de hasta dónde llegan nuestros vídeos nuestras ofertas de empleo nuestras publicaciones vale todo esto que estamos haciendo ahora estoy haciendo ahora todo está este vídeo anunciando la falta de empleo luego lo voy a redactar y en este mismo vídeo en esta misma publicación voy a poner el enlace para que lo podáis leer tranquilamente todo no pero quiero hacer el vídeo porque porque el vídeo es una herramienta de que se llega muy lejos es una manera de ver fácilmente esta oferta de empleo que seguro ya estaréis todos pendientes del currículum para poder enviarlo acordaros por favor una carta de presentación no cuesta nada no cuesta nada y sobre todo como consejo propio actitud buena actitud vale positivismo con ilusión con alegría si tienes una foto en el currículum que no merece la pena porque no pegue cámbiala y pon otra que merezca la pena que se te vea una persona que tiene ganas de trabajar que nuestro lema es suéñalo realízalo que si realmente quieres quieres te van a contratar porque porque transmites esa idea de querer trabajar si bueno el email al cual tenéis que enviarlo es empleo con m empleo poniente arroba gmail.com empleo poniente arroba gmail.com ellos no recogen currículos ahí en la tienda la empresa no recogen currículos el tema de protección de datos y tal o sea sé que solamente van a recibirlo en empleo poniente arroba gmail.com y ellos van a ver si realmente ponéis que vais de parte del blog de imposición o sea que creo que está fácil no bueno yo creo que mucha gente va encontrando trabajo gracias a las cosas que publicamos no una manera de pienso yo os lo digo con todo nuestro cariño una manera de agradecer pues las ofertas que se publican el tiempo que invertimos en esto es muy fácil podéis darle me gusta a nuestra fanpage no cuesta nada así veis nuestras publicaciones o podéis decirle a vuestros contactos compartiendo nuestra página compartiendo nuestro grupo de bolsa de trabajo hablando de nosotros de el blog de moisés y llana fíjate que fácil es y que a vosotros nos cuesta nada es muy fácil bueno creo que la oferta de trabajo la hemos lanzado podéis hacerlo tranquilamente realmente está abierta para todos está abierta para todos porque hemos dicho que da igual la edad si eres hombre si es mujer da igual lo importante es que tengas una buena actitud al menos si quieres encontrar trabajo ofertas hay una dos tres me ha dicho unas cuatro o cinco personas que si les gustas vas a comenzar a trabajar bueno bueno ya está hasta aquí finaliza agradezco a herrajes del poniente agradezco la el buen trato de la amabilidad lo correctos que son a la hora de atendernos nos muestran honra habló de moisés y llana y nosotros agradecidos de que encuentran con nosotros porque ve la seriedad a la hora de difundir ofertas de empleo queremos animar si si eres una persona que te encargas de recursos humanos estoy haciendo un anuncio si eres una persona que se encarga de recursos humanos os recomendamos si queréis difundir ofertas de empleo vuestras ofertas de empleo de vuestro negocio de esta empresa poneos en contacto con el blog de moisés y llana nuestra fanpage este vídeo lo voy a subir a youtube para que se pueda también difundir por donde queráis o nos escribís al email inies mo arroba gmail.com inies mo arroba gmail.com y me decís la oferta de trabajo al cual difundir y ya difundo yo pues en todas nuestras redes difundo en el nuestro grupo bolsa de trabajo y almería provincia en nuestra fanpage que es donde es la base de ahí nuestra fanpage las tres mil y pico personas que somos desde ahí es la base del cual difundimos para dos sitios de ahí difundimos para linkedin también compartimos en twitter vamos haciendo por todos sitios vale bueno muchas gracias a todos a por estar ahí y escuchar nuestras ofertas de empleo aprovechamos para decir que no solamente difundimos ofertas de empleo y lo que hacemos también somos travel bloggers viajamos cuando podemos y documentamos sobre los diferentes sitios a los cuales viajamos opinamos igual que lo hemos visto muchas veces de otra gente pues nos gusta y también opinamos sobre sitios que hemos podido viajar y tanto también en la provincia de almería lo que hacemos es vamos probamos sitios de tapas opinamos vale se puede llamar una persona tanto blogger porque tenemos nuestro blog que escribimos youtuber porque subo vídeos subimos vídeos de las cosas que nos interesan se puede llamar influencer porque realmente por un tema por otro nos sigue bastante gente por los temas no por nosotros nosotros no somos nadie pero pero la figura de influencia está ahí es un hecho bueno pues os dejamos gracias por estar ahí y si queréis nos seguís en el blog de moisés y ana